En el bajo, venga Bobby, uno a uno, los miembros de la banda Aquí está Bobby Down, en el bajo, es uno de los integrantes del grupo Aquí está Blues Arasono en guitarra, Ricky Rockes en batería y percusión Fred Michael, guitarra y voz, aquí están, en ritmo de la noche Aquí está Brett Hola amigos Qué facha, por Dios Canta, cada rosa tiene su espina, canta Poison en nuestro programa Un lujo tenerlos acá, Poison en ritmo de la noche Y vamos a cantar todos con ellos, vamos We both lie silent stealing the dead of the land Although we both lie close together We're feeling miles apart inside Was it something I said or something I did Did my words not come out right Though I tried not to hurt you Though I tried But I guess that's why they say Every rose has its dawn Just like every night has its dawn Just like every cowboy sings a sad, sad song Every rose has its dawn I listen to the favorite song Playing on the radio Where the DJ said love's a game of easy come and easy go But I wonder, does he know, has it ever been like this And I know that you would be here right now If I could have let you know Somehow I guess every rose has its dawn Just like every cowboy sings a sad, sad song Just like every cowboy sings a sad, sad song Every rose has its dawn Though it's been a while now Though it's been a while now I can still feel so much pain Like the night that's what you see the moon is But the sky, that sky remains I don't know And a way I don't know But the sky is When I come out Maybe you think anyation I think there's a way How you see the moon is But the sky is Is when you see the moon is But the sky is People are I do see the moon is ¡Gracias por ver! 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 Ah, pero me lo había regalado, fiera, eh, fire, no, no puedo, listo, gracias, no, no me la regaló, bueno. Brett, sigue sacándose la ropa, Brett. Ahora estoy bien, ahora estoy bien. Puta madre, eh. No. ¿He dijo? ¿He dijo puta madre? Ah, no es con A. Ah, está, eh. Eh, Brett, bueno, que nos cuente cómo le fue anoche en Obras, cómo le fue el viernes también, cómo anduvieron. Realmente fue espectacular, estaban los dos shows totalmente vendidos, no esperá, estamos esperando poder volver a la Argentina para volver a hacer más shows muy pronto. Son todos locos, 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 no los segundos, eso de locos, only locos. Yes, we like that. A vos te gusta eso. Canta cerrando este recital en ritmo de la noche, Tocan los Poison, and Skinny Pop, y Poison. Tocan los Poison, y Poison, y Poison, y Poison, y Poison, y Poison. Tocan los Poison, y Poison, y Poison, y Poison, y Poison. Tocan los Poison, y 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 Po ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!